Cada vez que toco un poco a fondo, cada vez que el tiempo vuela Un recuerdo más que pasajero, otra ilusión que llega Cada corazón merece un oportunidad y está perdida solo en medio de la ciudad Soy el que lo piensa por los dos, hasta que sale el sol Cada sensación o sentir vulgar, una sola cosa, un solo lugar Un recuerdo más que pasajero, será como empezar otra vez de cero Cada corazón merece un oportunidad y está perdida solo en medio de la ciudad Soy el que lo piensa por los dos, hasta que sale el sol No importa el problema, no importa la solución Me quedo con lo poco que queda entero en el corazón Me gustan los problemas, no existe otra explicación Cada vez que toco un poco a fondo, cada vez que el tiempo vuela Un recuerdo más que pasajero, otra ilusión que llega Cada corazón merece un oportunidad y está perdida solo en medio de la ciudad Soy el que lo piensa por los dos, hasta que sale el sol No importa el problema, no importa la solución Me quedo con lo poco a fondo, me quedo con lo poco que queda entero en el corazón Me gustan los problemas, no existe otra explicación Esta sí es una dulce condena, una dulce rendición Cada sensación o sentir vulgar, una sola cosa, un solo lugar Un recuerdo más que pasajero, un recuerdo más que pasajero Será como empezar otra vez de cero Cada corazón merece un honor de la vida Y está perdida solo en medio de la ciudad Soy el que lo piensa por los dos, hasta que sale el sol Soy el que lo piensa por los dos, hasta que sale el sol No importa el problema, no importa la solución Me quedo con lo poco que queda entero en el corazón Me gustan los problemas, no existe otra explicación Esta sí es una dulce condena, una dulce rendición Me quedo con lo poco que queda entero en el corazón Me quedo con lo poco que queda entero en el corazón Lozdone en el corazón Se 와 igual dice atún Me quedo con lo poco que queda entero en el corazón Me quedo con lo poco que queda entero en todos